Hola, bienvenido al descubrimiento bíblico de Método Espada. Este es un ejemplo de cómo la iglesia se reúne en grupos de mediados de semana para descubrir la Biblia juntos con las almas perdidas en mente. El pasaje a descubrir es Hechos 8, 26 al 40. Para empezar, el facilitador va a hacer algunas preguntas y el grupo va a descubrir. Pregunta número uno. En este pasaje leído, ¿qué aprendemos acerca de Dios? Y el grupo va al pasaje, descubre y comparte. ¿Habrá alguien que quiera compartir? Yo descubro en el versículo 26 que Felipe fue enviado para ir al encuentro con el eunuco. Aquí aprendo de Dios que él obra en favor de las personas que le buscan. ¡Excelente! ¿Habrá alguien más que quiera compartir? Yo descubro en el versículo 30 que el eunuco andaba buscando de Dios y aprendo que Dios mira desde los cielos a aquellos que le buscan y quieren conocerlo. ¡Excelente! ¿Alguien más que haya descubierto algo acerca de Dios? Yo descubro en el versículo 32 que Jesús como oveja fue llevado a ser sacrificado. Muy bien. ¿Habrá alguien más que quiera compartir lo que descubrió acerca de Dios en este pasaje de Hechos 8, 26 al 40? Yo descubro en el versículo 39 que el eunuco después de ser bautizado se fue gozoso. Aprendo que Dios nos llena de gozo cuando le obedecemos. ¡Excelente! ¡Muy bien! Y animamos a todos en el grupo a compartir si hay algo que han descubierto en el pasaje. Vamos a pasar a la siguiente pregunta. Número 2. ¿Qué aprendemos en este pasaje acerca del hombre? ¿Habrá alguien que quiera compartir algo que haya descubierto acerca del hombre en este pasaje? Yo descubro en el versículo 27 que el eunuco viajó mucho para adorar en Jerusalén. Aprendo del hombre que cuando uno ama a Dios no importa la distancia a recorrer para servirle. ¡Excelente! ¡Muy bien! ¿Habrá alguien más? Yo descubro en el versículo 28 que el eunuco leía las escrituras. Aprendo que uno puede escudriñar las escrituras en cualquier lugar, momento o circunstancia. Muy bien, muy bien. ¿Habrá alguien más que haya descubierto algo? Yo descubro en el versículo 34 que el eunuco pidió ayuda para entender mejor la escritura. Aprendo que podemos hacer lo mismo cuando tengamos alguna duda. ¡Excelente! ¿Habrá alguien más que quiera compartir algo que haya descubierto en este pasaje acerca del hombre? Yo descubro en el versículo 37 que el eunuco, después de escuchar el evangelio, puso su fe en Jesús y fue bautizado. Aprendo que la fe nace en el hombre al oír y comprender el mensaje del evangelio. ¡Muy bien! ¡Qué buen descubrimiento! Estamos teniendo muy buena participación. ¿Hay algún ejemplo a seguir que haya descubierto alguien en este pasaje y que quiera compartir? ¿Algún ejemplo a seguir? Yo descubro en el versículo 27 el ejemplo de Felipe que acudió al llamado de Dios. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Excelente! ¿Habrá alguien más algún ejemplo a seguir que hayan descubierto en este pasaje? Yo descubro en el versículo 28 el ejemplo del eunuco etíope de dedicar tiempo a las cosas de Dios. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Excelente! ¿Alguien más que quiera compartir algo que haya descubierto de algún ejemplo a seguir? Yo descubro en el versículo 35 el ejemplo de Felipe de compartir el evangelio con otro. Así es, así es. ¡Excelente! ¡Excelente! ¿Alguien más que haya descubierto algo? ¿Algún ejemplo a seguir? Yo descubro en el versículo 36 el ejemplo del eunuco de ser prontos para obedecer la fe a través del bautismo. Así es. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Excelente! ¡Muy bien! Ahora vamos a pasar a la siguiente pregunta. En este pasaje leído, ¿hay algún mandamiento a obedecer que alguno de ustedes haya descubierto? ¿Algún mandamiento a obedecer en este pasaje? Yo descubro en el versículo 27 el mandamiento de levantarnos e ir a donde Dios nos envíe. Muy bien, excelente. ¿Alguien más que haya descubierto algún mandamiento a obedecer? Yo descubro en el versículo 28 el mandamiento de escudriñar las escrituras. Muy bien, qué buen descubrimiento. Estamos teniendo muy buena participación. ¿Alguien más que quiera compartir si descubrió algún mandamiento? Yo descubro en el versículo 35 y 40 el mandamiento de anunciar el evangelio. Muy bien, hermanita. Muchas gracias por compartir. ¿Alguien más? ¿Alguien más que quiera compartir algún mandamiento que haya descubierto? Yo descubro en el versículo 38 el mandamiento del bautismo. Muy bien, excelente. Así es. ¿Habrá alguien más que haya descubierto algún mandamiento a obedecer en este pasaje de Hechos 8, 26 al 40? Yo descubro en el versículo 39 que debemos gozarnos en Cristo. Muy bien, qué bueno que el grupo esté muy animado, con los ojos puestos en la Biblia, descubriendo y compartiendo lo que ven en el pasaje. Vamos a pasar a la práctica. ¿Cuál será tu loaré esta semana? De lo que aprendiste hoy, ¿cómo puedes ponerlo en práctica? ¿Cuál será tu loaré? Esta semana mi loaré será orar a Dios para que me dirija a las personas que le andan buscando. Muy bien, excelente. ¿Habrá alguien más que quiera compartir cuál será tu loaré esta semana? Esta semana mi loaré será escudriñar la palabra de Dios con más interés, como el eunuco. Muy bien, excelente. ¿Habrá alguien más? ¿Cuál será tu loaré esta semana? Esta semana mi loaré será compartir el Evangelio con una amiga que me ha estado preguntando sobre la Biblia. ¡Wow! Muy bien, muy bien. ¿Habrá alguien más? ¿Alguien más? ¿Cuál será tu loaré esta semana? Esta semana mi loaré será orar con más intencionalidad por las personas de mi mapa relacional. ¡Excelente, excelente! Muy bien, muy bien. ¿Alguien más que quiera compartir? Esta semana mi loaré será compartir con mi tía Laura. ¡Excelente, excelente! Muy bien, muy bien. ¿Cuán importante es que la iglesia aprenda a reunirse con las almas perdidas en mente? La iglesia es reunida en grupos de mediados de semana para descubrir la Biblia juntos, invitando a familiares, amigos y vecinos, ayudando en el crecimiento y desarrollo de la congregación local, llevando a Jesús a los hogares, descubriendo y compartiendo la palabra de Dios con las almas perdidas en mente, haciendo discípulos a todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas. Dios les bendiga. ¡Gracias! ¡Gracias!